Yo tenía una novia que era jovencita Era tan bonita como un girasol Me casé con ella, formé una casita Pero a los dos años ella me traicionó Un día de trabajo que a mi casa volvía Cansado y muy triste cuando me encontré Un hombre en mi casa que a mi esposa decía Olvida a tu esposo que aquí yo estaré Un hombre en mi casa que a mi esposa decía Olvida a tu esposo que aquí yo estaré Cogí mi pistola que guardada tenía Y de tres balazos aquel hombre maté Y hoy aquí en la cárcel estoy arrepentido De haberlo matado y ahí ya la dejé Cogí mi pistola que guardada tenía Y de tres balazos aquel hombre maté Y hoy aquí en la cárcel estoy arrepentido De haberlo matado y ahí ya la dejé Y de tres balazos aquel hombre maté